Estás en la frecuencia de publicidades Bolimix, suscríbete ¡Voy para! ¡Sensación Ramírez! ¡Échale el viejo! ¡Mira quién se va a morir! ¡Hoy es la Unión Americana! Para el famosísimo Camaleón Ramírez Hasta Los Ángeles, California Toda la familia Flores Los Ángeles, California ¡Áñale! Así iniciamos a calentar motores ¡Hoy la presencia para ti! 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 Es el amor Los éxitos virales En las redes sociales Es el amor Es el amor Es el amor Y tu edifir te atrapa y cubra la razón Que un niño te abandona y sufre el coro Hoy la organización es la Fuerza Sonidera Que parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es que el amor se nos escapó Hoy para el sonido líder La gente de Ciudad de San Y hoy te toca perder Ya no llores Tú aún se muere Publicidad, Juan Luis Gonzalo 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 Hoy la posición del Perón